Habitantes del barrio Las Orquídeas, al oriente de Cali, salieron a las calles a marchar, pidiéndose haga justicia por la muerte de Eduard Andrés Rodríguez, un joven que, según cuentan sus familiares, fue asesinado injustificadamente por un miembro de la policía el pasado 9 de agosto. El que falleció, al final, estaba a diagonal de nosotros, diciéndoles que porque hacían tiros al aire y todo lo sucedido. Entonces, el policía le comenta que, bueno, ¿quieres que te haga unos tiros o qué? Entonces, al final, le dice, bueno, hacelos. Y de una, si me da razón, el policía saca su armamento y le dispara. Le hace una ráfaga que pegan en las paredes. En las paredes, creo que se lo hizo para ahuyentarlo. Ya el segundo policía, el compañero de él, ya se baja y cuando él hace los disparos, ya tira a matar. En la cual, un tiro de eso, le atraviesa el cráneo y lo mata. Que se haga justicia, porque mi hermano no merecía una muerte así. Mi hermano era un joven. Bueno, no era de problemas ni nada de eso. Y que se haga justicia y que al policía que le hizo eso a mi hermano no le deseó el mal. Y él no sabe cómo se siente. Perderon hermano. Y uno compartió toda su vida. Y que de todo corazón lo perdono. Eduard era un estudiante de grado décimo de una institución de esta zona de Cali y pertenecía a una agrupación musical de Salsa Choque. Según quienes lo conocían, era un joven sano. En los carteles aparece otro joven igualmente asesinado hace un año, según manifestó la comunidad por un oficial. Aquí hay muchas personas buenas y ellos generalizan todo eso, matando a nuestros jóvenes inocentes que no tienen nada que ver. Porque hace un año, este jovencito, Guapacha, apellido Guapacha, Jonathan Guapacha, fue asesinado por un policía en el mismo sector. También vivía en la cuadra, la carrera 27F y los hechos no se han aclarecido muy bien. Entonces lo que nosotros queremos es que la muerte del niño no se vaya a quedar impune. Con este son muchos los casos que se han presentado donde los policías en ocasiones abusan de su autoridad, causando este tipo de tragedias, a veces innecesarias. El proceso de investigación sobre los hechos los adelanta actualmente la Fiscalía General de la Nación.